De que tengo memoria, mis padres, mi papá vino y llegó aquí en el año 34. Los habitantes de aquí vinieron de Tlacopanocha, se formó el barrio de Manzanillo. Muy bonito, muy tranquilo, muy apacible, muy apropiado para vivir tranquilamente. Conozco aquí porque viví parte de mi vida. Cuando había aquí tierra, era pura tierra, aquí nos divertíamos. Fue la época de mi infancia en la que venía y había torneos internacionales de esquí acuático. Yo empecé a los 7 años hasta los 16 años que me casé. Cuando yo era chiquillo, me acuerdo que este lugar no había carretera más que la que venía de Casablanca hacia abajo de Manzanillo. Todo esto era una huerta de mangos. La pala estaba muy limpia, había muchas piedras donde nos hemos clavado nosotros, de chiquillos. El club es que se empezó a ser famoso, porque venían muchas personas de todo el mundo. Más tarde empezamos a la playa, se empezó a deteriorar porque le hicieron un varadero. Estaba todo deteriorado, no teníamos un parque. No podíamos pasar ni caminando en el Paseo del Pescador porque las embarcaciones ya estaban estorbando. Entonces no teníamos un libre acceso a pasar caminando, transitando por el muelle. Estaba sin iluminación, estaba con basura, había gente viviendo aquí en el muelle ya. Y estaba tomado por la delincuencia también porque estaba tan oscuro que la gente estaba abandonada todo el paso del pescador. Gracias al señor Astudillo, nuestro gobernador, que hizo algo por Manzanillo, que esta playa estaba muy olvidada. Quedó un lugar mucho, muy, muy bonito, muy propio para todo el público que desee ver de nuevo esto, porque esto ya estaba antes. Pero ahora quedó mucho más bonito. Nunca pensé que se fuera a ver tan bonito el muelle con gente paseando, gente brincando con felicidad. Obras grandes para Acapulco, para que la gente siga viniendo. Pero lo más importante de esto es que las playas están volviendo a ser lo que era antes. Acapulco, para que la gente siga viniendo. Acapulco, para que la gente siga viniendo.